¿Qué es la estafa virtual? Fuimos víctimas de una estafa virtual al proceder a comprar un teléfono. ¿Qué tiempo ha sido hecho? El día 11 fue, del mes en curso. ¿Cómo fue la estafa? Mi sobrino procedió a buscar ofertas a través de internet, entonces hizo contacto con esa persona que supuestamente vendía teléfono y utilizó mi... yo fui al canal porque él es menor de edad, entonces utilizó mis datos, mi cédula precisamente para realizar dicha compra que al final fue una estafa. ¿De cuánto? 10.300 pesos. ¿Y en este momento? ¿Tú has podido hablar con esa persona? No, de hecho me encuentro aquí donde apareció la denuncia, en la fiscalía para poner la denuncia porque temo que mi identidad sea utilizada para seguir estafando, porque de hecho resulta que el miércoles cuando me moví para acá a hacer la denuncia, el taxista cuando le muestro quién era el supuesto estafador, me dice que no, que esa cara era de un amigo de él y que ese amigo es serio, que precisamente se encuentra con nosotros en este momento. Vine con ella porque están usando mi identidad, ya he hecho varias denuncias, hace ya tres años vengo haciendo denuncias de todo tipo en todos los canales y aún no he podido dar con esa gente que la agarren para que eso se acabe. ¿Ellos se hacen pasar por ti? Se hacen... Exactamente, tienen páginas de muebles, electrodomésticos, celulares, pillas, de todo y usan mi cara. ¿Qué llamados tú le haces a las personas que te están viendo ahora? Que yo soy una gente honesta, seria y trabajadora y yo no soy de gente de estafa. Todo el que me conoce sabe que yo siempre estoy trabajando y esa gente siempre andan haciendo eso y todavía no he podido dar con eso. ¿Qué te han dicho las autoridades? Que están trabajando, pero hace mucho tiempo ya he puesto muchísimas denuncias. Y aquí les puedo mostrar unas cuantas, enfoca ahí. Esas son todas las denuncias que he hecho en todos los medios y todavía no he logrado nada. ¿Qué tú vas procediendo? Vamos a proceder a Santo Domingo, a la Policía Nacional para ver si pueden hacer algo con esto porque ya en verdad yo estoy cansado de que me estén publicando, por ti que lo otro. ¿A qué punto te dedicas? Yo soy Indrae. 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 Gracias.